Después de un año de ausencia con una nueva generación de atletas, entrenadores y coreógrafos, la gimnasia artística categoría peneril de Cienfuegos en los Juegos Nacionales Peneriles de 2024 alcanzó 10 preseas, de ellas 2 de oro, 7 de plata y 1 de bronce. Además de que la comitiva La Perla del Sur fue acreedora de la atleta más elegante del evento, el mejor juez masculino y la mejor entrenadora. De tal manera, el segundo lugar alcanzado por los centros sur de Cuba resulta la mejor actuación del territorio en estas líneas en el último lucho. Buen comienzo para la nueva comisionada de gimnasia, Cienfuegos, quien está consciente de la calidad del capital humano con que cuenta para materializar un trabajo en equipo. El resultado fue relevante realmente. Las niñas estuvieron entrenando con su entrenadora de 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde, todos los días, los sábados. Una profesora realmente incansable. Le doy todo el mérito a ella porque realmente su trabajo fue reconocido allí y el trabajo en general de Cienfuegos. Los varones también tuvieron el atleta más destacado, es decir, el atleta más elegante de la competencia. La relevante actuación de los gimnastas peneriles de Cienfuegos, con atletas de perspectiva inmediata, garantizan una cantera de deportistas nada despreciable para la categoría escolar. En área de preservar los sobresalientes resultados del territorio en los juegos escolares y el aporte de atleta a la Escuela Nacional de Gimnasia. Significa un reto, un compromiso y a la vez un orgullo que esos niños tan pequeños que después pasan, o sea, posteriormente en las categorías escolares, ya pasan para mí. Esos niños vienen con una buena preparación técnica y física y espero, o esperamos, el grupo de entrenadores continuar con esa preparación. O sea, tratar de mantenernos entre los tres primeros lugares que hemos estado últimamente, tanto en los pioneriles como en los juegos escolares. En tiempo de tantas limitaciones de recursos para la práctica de la gimnasia artística y hasta de fuerza técnica, que el territorio desde las categorías inferiores presenta avances con nuevos talentos, evidencia la voluntad y entrega de padres, atletas, entrenadores y directivos del deporte en el territorio por presentar la conquista del deporte como derecho del pueblo y que tantos alegrones dan con sus adaptaciones desde las competencias nacionales hasta las foráneas. Deportivas Primitivo González, Notisur.